Carla Díaz culpa a Belinda de que su carrera de solista terminó arruinada. En las noticias del espectáculo tenemos a Carla Díaz, quien saltó a la fama tras su participación en Jeans, un grupo pop que se formó a principios de la década de los 90. En 2008, esta banda se desintegró y la cantante decidió continuar su carrera como solista, pero sus planes se vieron frustrados por culpa de Belinda, esto según lo compesó la misma artista. Fue en una entrevista para el programa La Cotorrisa, donde Carla Díaz compesó que tuvo que tocar muchas puertas después de que el grupo Jeans llegó a su fin. Pero cuando finalmente tuvo una oportunidad con una productora musical, tras producir algunas canciones, de un momento a otro le dieron las gracias y su lanzamiento nunca llegó a concretarse, situación en la que dijo se vio involucrada la cantante Belinda. Ella había comenzado a hacer unas canciones de solista y la disquera firma a la semana Belinda, diciéndole prácticamente gracias por participar, tenemos a Belinda ya. Y obviamente Belinda ya tenía una carrera de toda la vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sabían todo esto? Mi nombre es Araceli Salazar, no olviden que esto es Inciso 1.